Música Madre, eres de luna, eres una flor Blanca y preciosa, reina de amor Madre, eres de luna, eres una flor Blanca y preciosa, reina de amor Sí, señala ven a mí Ven, ven a mí Ven, ven a mí Con tu mano Blanca y preciosa, reina de amor 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 Pura, eres una cruz, blanca y preciosa, llena de amos. Pura, eres una cruz, blanca y preciosa, llena de amos. Si, Señora, ven a mí, ven a mí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ven a mí, ven a mí.